Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Hotel Lakeview, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de este Silent Hill 2 Remake. Como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, espero que paséis un ratito agradable, vamos a pasar un buen rato en, bueno, en una de las zonas, pues, a mi entender, más interesantes, ¿de acuerdo? Aunque sé que siempre digo esto, pero es que esta zona es además muy reveladora, por decirlo de alguna manera, y ya nos encontramos un poco por la parte final, ¿no?, de esta aventura, de esta historia, que viene de la mano de Blubertin, viene de la mano de Konami, y que, pues, nos permite interactuar con el bueno de James Sunderland, ya sabéis que es el protagonista, en su búsqueda, ¿no?, de su amadísima Mary. Vale, vamos a echar un vistacito, vamos, nos encontramos en la sala de lectura planta 2, bien. Vamos a echar un vistazo a lo que tenemos por aquí, ¿qué tenemos por aquí? Perdón, vamos a entrar un vistazo aquí, eso es. Vale, tenemos, por un lado, la bombilla roja, tenemos la figura de la Cenicienta y la llave de la habitación 312. Bueno, pues, vale, ahora sí. Espejo del tocador, pues nada, vamos a salir hacia aquí, vamos a entrar aquí, vamos a venir hacia aquí, y vamos a colocar ahora sí la bombilla. Vale, did, don. Que supongo que será aquí, ¿no? ¿Tienes D? Sí. ¿Tienes E? Sí. ¿Tienes otra E? Sí. Vale, esa aquí. Did, exacto. Y aquí, don. Algo se mueve a mi alrededor, pero ahora mismo no voy a parar. Don. Fantástico. Y esta es, vale, la llave del ascensor de empleados. Pues lo tenemos. ¿Qué es eso de ahí, justamente? Pues nada, volvemos a salir de aquí. Vamos a dirigirnos a la parte de la izquierda. Hacia aquí. Y vamos a utilizar ese ascensor. Que es este de aquí, si no me equivoco. Oli. Justamente. Vale. Tenemos un punto de guardado estupendo. ¿What? Colocar objetos. Ah, vale. Estoy, vale. Estoy dejando todas las cosas. Vale, 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 vale. Cierto, 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 cierto. No estaba asimilando ahora mismo que estaba haciendo. Claro, estoy dejando absolutamente todas las cosas. Aquí no podemos utilizarlo por temas de peso. Es cierto. Y me estaba quedando un poco catacroker. En plan de, ¿qué estoy haciendo? Claro, estoy dejando absolutamente todos los objetos que llevo conmigo en esta sección. ¿Por qué? Por temas de peso. Sí, límite de peso una persona. Pues ya ves que bien. Bueno. Límite de peso una persona. Vámonos. Qué rico, ¿verdad? No tengo el objeto necesario. Claro que no tengo el objeto necesario. No tengo absolutamente nada, amigo. Aquí no hay nada. Cuidadito por el amigo. Aquí no hay nada. Aquí sí que podemos hacer algo. Munición. No sé si luego podremos subirlo, ahora que lo pienso. Sinceramente os digo. Vale, esto no tengo ni idea de cómo va. Esto creo que puedo empujar algo. No tengo nada. Esto puedo... Exacto. ¿Y si lo empujo para allá? Un cubo. Ah, un dado. Vale. Nada. Hostias, esto de los curas... Cuidado, ¿eh? Esto de los curas es un poco... Catacrocker. Porque es increíble. No ves nada, tío. No sé qué coño estoy haciendo. Lo veo, la verdad. No puedo salir por la puerta, ¿eh? No. Vale. Pues... No veo absolutamente nada, tío. No veo un pito. Vale. Oh, shit. No sé si era buena idea cerrarse. Joder. Hay uno aquí. Aquí puedo entrar. O sea. Dice... Soy Johnny y estoy que ardo. Ok, Johnny. Fantástico. Vale. Mapa de zona de empleados. Aquí no puedo entrar, ¿verdad? Vale. Un código que no sabemos cuál es. Aquí no puedo entrar. Vale. Dice... Los empleados deben presentarse a su puesto con puntualidad. Siete reglas de oro. No deben asentarse sin un motivo válido. Deben presentarse a un puesto con uniforme y un planchado. Los empleados no deben quitarse el uniforme. Los empleados deben mantener una actitud educada. Deben ayudar a mantener una imagen pública positiva. Viaje que bacana. Ya, ya, ya. Te cebaste, eh, Ray. Te cebaste fuerte, fuerte. Menudo viaje que me metiste. Bueno. Pues... Vamos a salir hacia aquí. Tendría que venir hacia aquí. Cosa que no me hace nada de gracia. Aquí hay algo. No puedo venir hacia aquí. Y aquí. Tengo un acceso. Un poco de vida. Nos está dando vida, lógicamente. Porque, vamos, estamos indefensos, ¿no? No podemos... No podemos defendernos. No podemos defendernos. No. Oli. Otro cubo. Gema verde. O sea, me la ha comido bien ahí, eh. Me está poniendo fino. Pan. Pan. ¿Para qué puedo valer ese? Pan. Pan. ¿Esto significa algo? ¿Puedo interactuar? No. No sé para qué vale ese pan. Pan. Caja fuerte. Cámara frigorífica. Vale, por aquí. No puedo acceder. Aquí sí. Vale. Es un recuerdo. Aquí. A ver, aquí es moverse rápido. Intentar que te hagan el menor daño posible. No puedes hacer tampoco mucho más, la verdad. Tampoco hay mucho más que hacer. Vale, otro dado. No, no hay más. Es correr, correr, correr. Bueno, dado. Gemas, vamos. ¿Entendéis? La bandería. Hace aquí. No hay nada, nada, nada. Eh, hay algo ahí arriba. Nada es efectivo. No hay manera de que se limpie. Encargar sabernos nuevas. Parece que no logran limpiar lo que sea. Bien. Pues os diría que no hay mucho más que hacer aquí. No. Y aquí están las gemas estas. La caja esta de las gemas. Vale. Puede que sea al revés. Vale. Lo acabo de ver. Vale. Eh, cuatro tíos montados en dos monopatines. Es un poco la jugada, creo. Creo que la jugada es justamente esa. Cuatro tíos montados en un par de monopatines. Vale. Eh, primero sería ese cierre. A ver. Dejame un segundo. Voy a sacar una foto y me dejo de historias. Cuatro tíos montados en dos monopatines. Literalmente. Ahí está. Vale. Eh, bien. Entiendo. Primero sería... Vale. Pues no son seis. Claro, es que yo pensaba que eran seis. Pero no, no son tres. Claro, mucho más no puede haber. Eh, vale. Diría que es... Este. Bien. Y ahora le tocaría a este. Ahí. ¿Puedo subir, por favor? Hola. ¿Por qué no me deja moverlo? Ah, porque... Este. Ahí. Nice. Fantástico. 7414. 7414. Esto nos va a permitir... 7414, exactamente. Ir hacia... Sala de descanso. Que está la caja de fuerte. Pum, 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 pum. Creo que es por... Rodeando esto. Oli. Adiós. Ahí se está. Por favor, por favor, por favor. Déjame llegar. Déjame llegar. Aplicar. 7, 4. 7, 4, 1, 4. Hombre. Estupendo. Llave del sótano. Pues yo creo que de aquí me piro, eh. He de decir que yo me voy de aquí. Vámonos, tiramillas. Pero ya. Buen trabajo, buen trabajo. Muy bien, James. Muy bien. Estoy orgulloso, eh. He de decir que estoy muy orgulloso. Vale. Pues aquí estamos. Sótano. Eh... Obviamente por aquí hay más bicharracos. Como no. Esto está cortado. Oli. ¿Vas a venir a por mí? Oli. Bueno. Vale. Rodea, rodea. A tu rollo. La verdad es que no tengo ningún problema. Una bodega. Qué rico. Qué rico. Un vinito, eh. Ahora, eh. Una buena añada, eh. Estamos en la otra sección. Ah, necesitamos cinta de vidrio. Por aquí no puedo pasar, ¿no? Obviamente necesito algo para pasar por ahí. Bueno, todavía tenemos tema por aquí que ver, eh. Salgo hacia aquí y podría dirigirme hacia la izquierda. No hay nada. No hay nada. No hay nada más por aquí, ¿verdad? No hay nada más por aquí, ¿verdad? Ahí está el ascensor. Pero antes de eso... Eh, Oli. Vale, tendría que venir hacia aquí. Tendría que venir hacia aquí. Aquí utilizamos la válvula. Y para adentro. No hay problema porque aquí no los puede coger, en principio, ¿no? Un poco de vida. Una jeringa. Y aquí... Venus Bar. Vale, tenemos la llave del Venus Bar. Sí, que es en el sótano, si no me equivoco. Vale, podría entrar desde la cocina. ¿Sí? Bien, fantástico. Tengo que volver a coger la válvula. Sí, sí, llévala, llévala. Válvula que colocamos aquí. Ah, vale. Ahora pasamos hacia ahí. Vale, entiendo. Claro, vamos pasando de una zona a otra. Me refiero, el vapor. Figurita de la sirenita. Pues tenemos la última figurita, ¿no? Son tres. Bien, son... Sí. Anzuelos de pesca. ¿Tendrá algo que ver? Pues la verdad no lo sé. Por aquí no hay nada. Otra foto. Será mejor irse. 25. Ay, cuidado. Hay algo aquí. No. Vale, no parece que podamos hacer mucho aquí, chicos. Abrimos aquí. Venimos hacia aquí. Vale, tenemos que volver... Hostia, a ver dónde encuentro ya que va esto. El ascensor, papá. Es que aquí ahora no tengo nada. Podré volver al ascensor. Creo que era parte izquierda. Parte izquierda. Y venimos por aquí. Vengo por aquí. Pum, 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 pum. Equilibra. Dame lo mío, amigos. Dame lo mío. Porque ahora ya no necesitamos utilizar el ascensor, obviamente. Porque ya hemos abierto desde el bar. Madre mía la que llevas. Llevas 50 kilos de mierda, eh. Entre armas, papeles, no sé qué. Llaves. Madre mía, chico, lo que me traes. Me traes de todo, rey. Bueno, pues vamos a bajar. Vamos a venir hacia aquí. Vamos a bajar. Ojo, que guste y rininterro todo, eh. Y ahora vamos a colocar... La figura... La cenicienta. Vale, pues la de la... Esta. La de la agua. Y la cenicienta. ¿Qué es eso? Bueno, pues por ahí me va, tío. Me va a mí, eh. Ahí me va, eh. Ok. Dice, lo que con tres empezaría pronto de... Lo que con tres empezaría pronto deploraría. Siete afables almas le tendieran los almas. Dice, cambió una por dos. Y lejos vagó. Pero el amor de cinco le devolvería su hogar con ahínco. El amor de cinco le devolvería su hogar con ahínco. Torturada por las dos, se mataba a trabajar. Hasta que dejó una atrás. Y les profirió su adiós. ¿Dónde empezaría por tres? Siete afables almas le perdieron el tendrón en la palma. Vale, pero que... ¿Cómo va esto? Vale, creo que es... Vale. Puede que sea... Siete... Cinco... Uno. Entonces, ¿qué es girar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Uno. ¿Cómo? Seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. No. No. Vale. A ver, esperad. ¿Es este botón? Ah, es que estoy meca, tío. Estoy tocando el botón de reset. Perdonad. Esto es el de reset. Estoy apurriardado. Perdona. Perdonad, eh. Estoy... Estaba tan flipando. Leyendo la movida que se me fue la olla. Vale, vale. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una. Estaba tocando el botón de reset. Estoy apurriardado. Perdonadme, eh. Disculpadme. Vale, tercera planta. Era justamente como yo decía, tío. Era siete, cinco, uno. Y yo estaba tocando el botón de reset, tío. Nada, cosas del directo, amigos. Cosas del directo. Bueno. Llave de pasillo. Planta tres. Dice, permite el acceso a las habitaciones de la tercera planta del hotel de Clickview. Bueno, pues sería... Vale. Tercera planta. Exactamente. El candado que hay ahí. Bueno, pues nada. Vámonos para allá. Venimos hacia aquí. Tocando el botón de reset. Es que la culpa es del juego, que tiene un montón de botones. Vale. Venimos hacia aquí. Podemos subir. No, por esta no. Por la siguiente, perdón. Disculpadme. Por aquí. Es que estaba leyendo. Estaba como pensando en los números, ¿sabéis? Estaba pensando en la movida. Y yo, tío, ¿por qué no funciona? Y estaba tocando el botón de reset. Cosas que pasan. Bueno, pues... Subo. Estaremos aquí. Vale. Y si vengo hacia aquí... Aquí podría utilizar, supongo ya, la llave. Esa es. Vale. Fantástico. 315. 314. 15. Nada. Nada. Sala de observación. Que no tengo absolutamente nada. Y chicos, chicas... Vamos allá. ¿Y qué vamos a utilizar aquí? Pues algo que conocemos los viejunos como yo. Que es un maravilloso VHS. Un vídeo. De toda la vida, ¿eh? Muchos seguramente no habréis visto un vídeo en vuestra vida. Pero los que tenemos una edad ya sabemos lo que es un vídeo. Justamente eso. Vamos a utilizar la cinta de vídeo. Y vamos a ver qué nos cuenta. Gracias. 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 ¿Estás grabando de nuevo? ¡Vamos! No sé por qué, pero me encanta aquí. No sé por qué, pero no sé por qué. ¿Sabes lo que he escuchado? Esta zona toda era era un lugar sagrado. Creo que puedo ver por qué. Es demasiado mal que tenemos que ir. No sé por qué. Promise, you'll take me again, James. No sé por qué. 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 Hey, there you are. Do you know where Mary is? No sé por qué. Habla conmigo. Mary está desapareciendo. Ella está muerta. Liar. Es una mentira. No. Es la verdad. Ella murió porque era enfermo. La mató. ¿Quién lo haces? ¿Por qué haces eso? Te odio. Quiero volver. Quiero volver a mi. I knew it. You didn't care about her. I hate you, James. I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. Mary you know isn't here. James. Mary? James. Where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please. Come to me. Please. Why won't you come? But where? Where are you? You're so close though. Please. Don't leave me out here. James. James. Estamos muy cerca. Amigos, amigas. Estamos muy, muy cerca. Bueno. Pues damos el cambio. Y nos encontramos exactamente en Hotel Ecview. Del otro lado. Veis que por aquí, pues nada. Parece todo completamente abierto. Nueva sección. No sé muy bien cómo estará planteado. Si tendremos que hacerlo todo. Si no va a ser necesario. Supongo que... O tal vez, no lo sé. Pues habrá zonas que están cerradas. Y no tendremos que hacer todo... Toda la zona, supongo. Zonas recortadas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Se viene, amigos. Se viene. Se viene. Sala de observación. Cerrada. Se viene. Claro que se viene. Vale. Tenemos acceso a la 313. Tenemos acceso a la 313. Unas balitas. Nos vienen como, vamos, como anillo al dedo. Otra parte que está abierta. Ya veis como... Bueno, está todo cerrado. Está todo muchísimo, muchísimo más dirigido. ¿De acuerdo? Es... Un poco como un camino... Una zona de un solo camino. Creo que vamos a la zona del... Exacto. Escalera. La verdad es que la sección de... La sección donde Mary nos habla... En esa cinta de vídeo... Bueno, es... Ponen los pelos de punta, de verdad. Es... Es tremenda. Esa parte me parece espectacular. Puedo decir otra cosa. Cerrado. Creo que aquí no me va a dejar bajar. Exactamente. Ya veis que está ahí bloqueado. Cerrado. 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 311. Otro acceso. Ah, es una pasada cómo está recreado... Todo que esté quemado y tal. Es un paso de cómo está hecho. A la 3.8 sí que vamos a poder entrar, eh. No hay nada. Cerrado. 310. Es... Esa... Ese... Esa... Esa... Ese... ese tono en el audio ¿os dais cuenta? que ahí simplemente manteniendo manteniendo, manteniendo es una pasada repitiendo y repitiendo repitiendo repitiendo, repitiendo y sin parar no tenemos acceso aquí también que mal pinta esto que mal pinta eso vale, aquí dice que tal vez podemos bajar encontramos una jeringa otra sección me saca aquí 302 vale, esto puede que vale, esto tiene pinta de que vamos a poder ponerlo ahí encima tiene cosas un montón de pesadas llaves aparatos de aire acondicionado esto es para tirarlo abajo es para ponerlo aquí para que ceda vale, pero espera James no bajes todavía no bajes vale, no bajes porfa espera, que hay cosas hay que ver no bajes por tu padre espera espera James espera bien, buen chico muy bien estoy orgulloso buen trabajo otro lavabo otra fotografía sigo sin acertar 22 aquí podemos pasar a la 303 es que todavía hay cosita que ver y hombre, pues a ver hay que aguantar un pelín dice no hay más remedio no hay remedio para tu quebranto tu herida es incurable ¿te queda claro James? ¿te queda claro? ¿o no te queda claro? vale, por aquí no podemos acceder bueno, pues nada vamos a volver a la 302 no sé si podremos salir no porque hay una nada no podemos salir por aquí ¿ha visto algo aquí? ¿qué has visto? ah, amigo yo no lo había visto muy bien James ahí, eh joder ¿qué vista tienes mi rey? 301 cerrado y la 302 que lógicamente es la que no podemos abrir eso es bueno pues nada yo diría que para abajo 302 1 4 6 5 7 8 9 11 10 escaleras no podemos bajar no podemos ir hacia la izquierda no podemos ir hacia la izquierda no podemos ir hacia la izquierda pues nada podremos bajar sí, sí James vamos tírate compi vale 200 y pico no 204 no podemos acceder tampoco un segundito vale no, no no nos queda otra no nos queda otra ahí se ve algo un libro lavaos purgaos apartad de mi vista vuestras fechorías malvados un viejo reloj una bebida isotónica y nada más bueno pues tendríamos el lavabo la 208 creo que no llego a la 208 no está todo cortado por aquí no podemos tampoco pues solamente podríamos acceder al lavabo que creo que es este bien esto es lo que veíamos antes por aquí por aquí por aquí ah esta es la zona vale claro es la zona del cuadro recordáis es la zona del cuadro sí bueno chicos chicas pues una cosita yo creo que podríamos dejarlo por aquí sinceramente creo que el próximo capítulo va a ser el último si no me equivoco porque bueno todavía queda un pelín de tema pero yo creo que a lo mejor en el próximo capítulo podemos finiquitarlo lo intentaré intentaré que en el próximo vídeo pues podamos finiquitar este Silent Hill 2 Remake me duele en el alma decirlo me duele en el alma pero sí que ya estamos muy muy cerquita del desenlace de acuerdo quedaba sobre todo si no me equivoco lógicamente yo no lo he visto pero si no me equivoco queda enfrentamiento queda combate queda alguna cosita alguna revelación todavía pero queda una parte muy interesante o sea que si os ha gustado la serie disfrutáis no podéis perderos el próximo capítulo en absoluto o sea que os invito a pasaros por aquí por el canal si os ha gustado el vídeo por favor no dudéis en apoyarlo con un like con un comentario os lo agradecería mucho si no os ha gustado pues podéis dejar un dislike y nos vemos mañana con Silent Hill 2 Remake gracias por estar ahí cuidaos mucho chao